Hola público, como podrán ver, soy J.K.H.P. Hay personas que me han estado llamando la atención, por ejemplo, la ortografía. Ortografía mía, la letra. Yo le digo a esas personas, ya les he dicho, me dicen yo prefiero hechos. Entonces, ¿qué prefieren? Una letra bonita, como persona que te escriben la mejor carta del mundo. Los presidentes, los políticos que quieren entrar a la política te prometen, falas, esperan y te dicen, vota por mí, te doy la mejor palabra, la mejor escritura del mundo, pero no te cumplen con hechos. ¿Tú qué prefieres si yo llego a ir a visitarte? ¿Quieren que siga yo haciendo mi letra, que ponga una letra bonita o prefieren mejor un hecho? Que te regale, por ejemplo, esto para tu lavabo, que te regale un perfume. Voy yo a tu casa, ¿qué prefieres? ¿Que te regale esta cartita, por ejemplo, o quieres que te regale un perfume? ¿Quieres que te regale, por ejemplo, también? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Otro ejemplo, voy a tu casa, ¿quieres que te regale una carta, por ejemplo? Por ejemplo, esta es una carta, sí. Para el amor de mi vida, son todos ustedes públicos. ¿O prefieres que te regale dinero, que te deposite dinero? Si llego a ir a tu casa, a tu ciudad, país o estado de la República Mexicana, ¿qué prefieres? ¿Que te regale la mejor carta del mundo? ¿Una escritura bonita, una escritura con ganas? ¿O quieres que te regale eso? ¿O quieres que vaya con un hecho? ¿Ustedes te regalan unas papitas? ¿O quieres la carta? No, pues yo prefiero, yo prefiero las abritas porque la carta no me va a servir. La carta la voy a tener y nada más. O díganmelo ustedes en realidad. Como les comento, sean honestos y sinceros, díganme. Mírenme la cara bien, yo aquí tengo mi cara. No parpadeo ni nada de eso. Si parpadeo ahorita es porque no he dormido bien. Y pues, ¿qué prefieren? ¿Un hecho o palabras? Si quieren solamente una escritura bonita como esta, como mis tarjetas, YKUHP, moviendo a México, moviendo al mundo. ¿Por qué moviendo al mundo? Porque todo lo que hago aplica para toda la República Mexicana y el mundo. Si tú miras mis programas, los en vivos, te ganas dinero. Ya he depositado dinero a California, a México DF. Ahorita no han ganado personas de Guatemala, Honduras, Argentina. Tengo personas de Argentina y Brasil. Saludos a lo que son de Brasil y Guatemala y Honduras. Si yo voy a ir a tu ciudad, ¿qué me vas a decir? ¿Quieres dinero o quieres una carta bonita con la mejor escritura mía? Me van a decir, YKUHP, yo ocupo el dinero, dame el dinero, yo no quiero la carta. O sea, díganme, sean honestos. YKUHP, yo a veces, me dice la gente, a veces porque la gente a lo mejor por cagarte el garrote, por cagarte el palo, como dicen muchas personas y hablan. Quieren esto, porque a lo mejor sienten envidia, porque a lo mejor ellos no pueden regalar. Yo sí regalo, de lo poquito que yo monetizo. No monetizo mucho. ¿Cómo monetizo yo? Les voy a explicar. De lo que yo monetizo en mi canal de youtuber y en mis programas, poquito aunque sea como esto, yo lo regalo en los en vivos. Solamente tiene que estar en pendiente de mis en vivos. Pues o díganme, ¿qué quieren ustedes? ¿La mejor carta de YKUHP o quieren dinero? ¿La mejor ortografía del mundo o dinero? Si yo llegara a entrar como presidente de Matamoros, yo sé que voy a tener mala ortografía, pero si soy presidente de Matamoros o de una ciudad o del estado de la República Mexicana, voy a contratar administradores de lectura que tengan la mejor ortografía del mundo. Les voy a pagar muy bien dinero. Yo me voy a encargar de pavimentar bien las calles, de darle al mantenimiento de la ciudad que se merece, invirtiéndome en los millones y millones de pesos. No como ahorita, que muchas personas lo que hacen es, de los 300 millones que mandan, por ejemplo, un ejemplo, a la ciudad, le invierten 10 millones y los 190 millones se los clavan en el bocillo y nunca aparecieron ese dinero porque dicen que ya se lo invirtieron. Oye, ¿cómo le vas a invertir a la ciudad 300 millones si no se han visto cambios? O sea, ¿qué está pasando con eso? Mucha gente dice, Jacob, tú sigue así, adelante, vas a llegar bien grande porque tus proyectos nadie los trae. Y la verdad, ustedes saben también, muchos youtubers, influencers también, pues lógicamente todos quieren ser influencers youtubers porque quieren generar dinero para que se compre su cosita, su ropita, sus buenos carros, así. Yo lo que monetizo, voy a ser el único, soy el único que regala su dinero. No lo quiero para mí, yo pienso que la vida se lleve una sola vez y aquí disfrutar a lo máximo, ayudando a la gente de todas partes de la República Mexicana y del mundo. De eso se trata esta transmisión ahorita. ¿Quieren la mejor letra del mundo o quieres un hecho? Que te regales unas sabritas o que te regale dinero o que te regale premios como estos o que te lleve despensa mandado, que te lleve frutas y verduras para ti. Por ejemplo, plátanos. Si no, pues yo prefiero la despensa, regálame la despensa y hay que tu carta sale volando y sobrando. Adiós la carta, adiós tu ortografía, a mí no me importan los hechos. Porque si tú entras a ser presidente de la ciudad, vas a hacer cosas con hechos, con dinero que te van a mandar, vas a invertir. No vas a ocupar la letra, tú vas a ocupar tu habla, no la letra. Para eso voy a tener mis administradores y ejecutivos que se dediquen a eso. Saludos y bendiciones para todos en general. Sejujan, pongan sus comentarios. Respecto a eso, ¿qué prefieres tú? ¿Un hecho o una palabra? O una carta que diga, Jacob HP, la mejor ortografía. O prefieres dinero. Por ejemplo, aquí son dos dólares. Un ejemplo, como puedo traer dos dólares, puedo traer cien dólares. Te lo puedes regalar, te regalo cien dólares o quieres una carta. No, yo prefiero la carta, me cago con la carta. Van a decir mucho, yo prefiero la carta. Bueno, pues cada quien si quiere una carta mía, un abrazo mío, un afecto mío, se los puedo dar cuando andas en tu ciudad, estado o país. O ciudad de la República Mexicana. Voy a andar muy pronto en muchas partes. Me como las gorditas. Si tú quieres, te puedo cocinar. Se hace de todo en general. De todo en general. No hay cosas que no sepan hacer. Pongan un comentario. Jacob HP, ¿no sabes hacer esto? Sí. Jacob, ¿no sabes hacer esto? Sí. Se hace de todo hasta bailar, cantar, de todo. Tengo unos videos donde salí cantando. De rato lo voy a poner donando cantando. Soy multifuncional. Esto es un hecho. Estos son palabras que el gobierno no cumple. Te prometen, te prometen falsas esperanzas. Y nunca te van a cumplir los desgraciados. Nunca. Y eso me impugna. Quiero ser el mejor líder. El mejor político. El mejor presidente del mundo. Si se puede llegar. Con ayuda de todo lo demás. Sé que lo voy a lograr poco a poquito. No precisamente el mejor presidente. O a lo mejor, quién sabe. Mejor van a decir los otros presidentes. Jacob está trabajando como presidente por amor al arte. Todos los presidentes trabajan por dinero. Van a decir los presidentes de otras ciudades. De otros países. De otros estados gobernantes. Sí, es cierto. Jacob tiene razón. Todos llegan a un cargo político porque quieren dinero. Yo quiero un cargo político porque quiero lo que me genere. Mi cargo político. Ayudar a la gente. No lo quiero para mí. Como quien dice. Voy a trabajar por el famoso amor al arte. Y van a decir todos los políticos funcionarios. Ayudar al presidente. Jacob HP. Mis respetos para ti. Jacob HP. Eres el único político que entró al presidente. Que estás trabajando por amor al arte. Porque todos. Aunque tengan carrera o no. Trabajamos por dinero. Y pongan. Así es cierto. Todos trabajamos por dinero. Yo trabajo por amor al arte. Me han visto como estaba andado yo. Nos vemos. Saludos y bendiciones. Provecho lo que estén comiendo. Adiós. Y se cuida. Ayudar. Una novia que salga por ahí. Acepto novias. De otras partes de la ciudad. Díganme. Pero ahorita por el momento. Elijo. Y ya más adelante. Ya veremos para que sea la primera dama de Jacob. La primera dama de la ciudad. Del estado. Y después de la república mexicana. Adiós. Inbox. Jacob HP.